Buenas noches, los saluda Jesús Martínez. Esta noche tuvimos la oportunidad de platicar con un miembro de la organización de clubes sobre todo lo que tienen que ofrecer para la comunidad latina este verano. ¿Qué tal amigos? Y gracias por estar aquí una vez más con nosotros en The Latinos. Hoy nos encontramos con Liliana Letrán García, directora de finanzas en Clubes. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Liliana por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes. Cuéntanos un poco acerca de todos los servicios que CLUS va a tener pronto, ya que viene el verano, la nieve ya se acabó, ahorita está un poco más cálido. Sí, el día de hoy está a 64 grados, así que muy contentos de que ya se paró de nevar. CLUS está promoviendo a la comunidad, está invitando a la comunidad para que vengan y se registren para el entrenamiento técnico y vocacional. Estamos ofreciendo dos entrenamientos. El primer entrenamiento es de enfermería auxiliar. El entrenamiento empieza de mayo 6 a junio 28. Son ocho semanas. Las primeras cuatro semanas la capacitación se dará en CLUS, Minneapolis. En el transcurso de esas primeras cuatro semanas los participantes van a aprender y agarrar habilidades de cómo emprender o cómo obtener un trabajo en enfermería o cómo empezar la carrera en enfermería. Las otras cuatro semanas entonces el entrenamiento se dará con la Cruz Roja en Minneapolis. CLUS proveerá becas, proveerá asistencia financiera a los participantes con respecto a pagar para el examen estatal que ellos tienen que tomar, para uniformes y para transportación. Liliana, cuéntanos, ¿quién puede participar en estas clases? ¿Qué requisitos necesitan para estar aquí? Sí. Tienen que ser mayor de 18 años. Tienen que pasar un examen básico de inglés y pues las ganas de aprender y poder tener la inquietud de explorar carreras en enfermería. ¿Qué más cosas ofrece CLUS a nuestra comunidad, a la comunidad latina aquí en Minnesota? Ofrecemos varios servicios. Tenemos nosotros cuatro pilares. Nuestros cuatro pilares son empoderamiento económico, el segundo es educación, el tercero es civismo y el cuarto es salud mental y educación familiar. Actualmente en nuestro departamento de empoderamiento financiero estamos promoviendo talleres de tomando el control de sus finanzas en el cual los participantes por cuatro semanas vienen por tres horas y media y aprenden de cómo manejar sus finanzas, aprenden de cómo establecer crédito. Si tienen problemas con respecto a cómo ahorrar para la educación para sus hijos, cómo ahorrar para un retiro ya cuando lleguen a una edad de jubilación. Entonces estas clases se están impartiendo semanalmente. Estamos dando clases en la oficina de Minneapolis, estamos dando clases en la oficina de San Pablo. También estamos dando estas clases en la oficina que tenemos en Austin, Minnesota y en la oficina de Wilmar. Definitivamente la comunidad puede llamarnos y registrarse por teléfono. Las clases son totalmente gratuitas, no hay ningún costo alguno y pues lo que queremos es darle la información y los recursos a la comunidad para que alcancen sus metas financieras y como familia. Liliana, antes de que nos retiremos, ¿tienes un mensaje para nuestra comunidad? Solo queriéndoles agradecer, apórdanos la oportunidad de servirles. Y bueno amigos, si quieren más información sobre esta fenomenal organización, nada más asegúrense de marcar o fijarse en las páginas que aparecen en pantalla. Pero por ahora continuamos aquí en The Latinos. Liliana, muchas gracias. Muchas gracias.